Fumar es un hábito difícil de dejar pero totalmente posible de abandonar gracias a programas de cesación del cigarrillo. El tabaquismo digamos hoy en día está demostrado científicamente que con ayuda profesional y con terapias no solamente farmacológicas sino psicoconductual se puede lograr la cesación del cigarrillo. Un paciente que asiste a un programa de cesación del cigarrillo tiene un 60 y 70% de probabilidades de dejar este hábito en los siguientes 3 a 6 meses. Nuestro programa de cesación del cigarrillo se llama Exfumaire, es un programa de atención integral para enfermos de cigarrillo, el tabaquismo es considerado una enfermedad crónica, es la primera causa prevenible de muerte en el mundo y nosotros lo que intentamos mediante este programa es una atención integral, multidisciplinaria, o interdisciplinaria para nuestros pacientes fumadores activos mayores de 18 años y por debajo de 75 años. Una valoración de neumología es con la que inicia el programa, el neumólogo es quien establece un primer diagnóstico con pruebas como la coximetría, rayos X y espirometría, luego el paciente es valorado por psicología, nutrición, recibe un adecuado plan de ejercicios y si lo requiere un tratamiento médico. El objetivo del personal médico es realmente identificar el perfil al paciente, saber qué necesidades requiere, así se define el tratamiento a seguir que sea clave en el éxito de cesación. ¿Qué pasa con los que no lo pueden conseguir o no lo pueden dejar? Generalmente se ha visto que este tipo de pacientes es porque hay algo externo que no se ha identificado, algo en el paciente que no se ha identificado, bien sea desde el punto de vista fisiopatológico en él o de su entorno. Hábitos de vida saludable, ejercicio, alimentación balanceada y un equipo médico que define un tratamiento personalizado es la clave para que por fin, si usted es un fumador activo y ha pensado seriamente en dejar el cigarrillo, finalmente lo haga.